Bien, estamos de vuelta, inmediatamente nos vamos a la prensa nacional, que bonito diseño de Burgos allá afajado desde las 2 de la mañana para que esto salga nítido como siempre sale, es el programa mejor producido de la televisión de la República Dominicana, al menos de los matinales. 18 mil millones desaparecidos, dice la portada del periódico Listín Diario y nos habla del hospital Luis Eduardo Aibar, que solo da consultas después de tanta inversión, se dañan, se roban o no funcionan los equipos modernos de la ciudad sanitaria. Eso lo trae hoy en portada del periódico Listín Diario. El COVID vuelve al ataque, según el Ministerio de Salud Pública, se reportaron 571 contagios en 20 provincias de la República Dominicana, eso quiere decir que ha subido considerablemente las últimas 2 o 3 semanas el tema del contagio del COVID-19, que ya está entre nosotros, hay que tratarlo como se trata de una gripe, por ejemplo, pero lógicamente tienen que hacerse las pruebas necesarias. Además nos habla del deporte, al Holford y los Salcones de Atlanta, los Celtics de Boston. ¿Sabe que Holford debutó con Atlanta, los Salcones de Atlanta y la mente, mi mente, jugó en Florida Gators y luego fue drasteado por los Salcones de Atlanta? Y a mí se me ha quedado en la mente, muchas veces cuando menciono a Holford, me voy a los Salcones de Atlanta. Ya él ha pasado por varios equipos, incluyendo a Filadelfia y a Boston, lógicamente. Informaciones en el periódico Listín Diario de hoy, continuamos con el hoy, de hoy. En el periódico hoy viene en Villavasque, un tema que habíamos tocado aquí, don Eduard Tavares y yo. Todo el mundo sabía que estaban desmontando el bosque seco de una pendiente promulgada de la costa de Buen Hombre, en Villavasque, provincia de Montecristi, pero en medio ambiente no se habían dado cuenta. ¿Qué te parece? A unos 150 metros del lugar hay un cuartel militar, pero ninguna autoridad conocía de la tala o miraba para otro lado. Ahora, después de la denuncia del alcalde Henry Castro, las autoridades correspondientes avisan que harán una investigación. ¿Qué te parece, Cholito? Bueno, discúlpame, Lía, lo que pasa es que tú estás tocando un punto donde yo nací. Yo nací ahí mismo, en esa loma yo nací. Incluso del otro lado era de propiedad de mi padre y yo conozco esa zona, porque nací y me crié. Entonces, Henry sí hizo la denuncia, ayer nuevamente hablamos con él sobre este tema. Henry sí, que es mi primo, era el alcalde de Villavasque, de la familia. Él hizo la denuncia, pero en medio ambiente ni le cogían el teléfono, nunca le devolvieron la llamada, nadie le hizo caso nunca y ahora dicen que no sabían. Lo que pasa es que cuando se le comunicó a usted, usted no hizo caso y entonces no se queje ahora. Y como que 160 tareas fueron taladas y no se dieron cuenta. Autoridades desconocían en Villavasque, talaban una montaña completa, bárbarazo. En Crito Rey ahora abundan los delitos cibernéticos. Cuatro hospitales públicos reciben equipo para la detección de cáncer de próstata. Estudios revelan el 85% de las MIPIMES del país es informal. Aportan el 61.5% de los empleos. Piden colocar municipalidad en mesa de las discusiones de las reformas que impulsa el gobierno. Eso es en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio. Inauguran hoteles Santo Domingo Marriott, Piantini y Aloft Santo Domingo. Senado reconoce a Jacqueline Managón. Línea 2 del teleférico Los Alcarrisos está afuera. Gabinete haitiano fue juramentado ayer y pequeños chubascos en 11 provincias. Esos son los titulares del periódico Hoy. Veamos qué tiene. El Caribe de hoy día dice que el presidente del Senado y la Cámara de Diputados, que es Alfredo Pacheco, no descartan reformas ahora. Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco consideran que en la actual legislatura se pueden aprobar la Constitucional, Fiscal, Seguridad Social y Laboral. El 85% de las MIPIMES son informales. Un tema que tocamos al principio del programa. Centros de interdicción alojará a 12 haitianos por dormitorios. Además, el envío de policías a Kenia, de Kenia, Haití, sigue encontrando trabas. Juicio de fondo en el caso Pulpo lleva 10 meses incidentado. Además, fallece en Houston el doctor Lora Pereyó. Una información lamentable también que recibimos ayer. No más impunidad reclama o proclama la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán. Esa, entre otras informaciones, en el Caribe de hoy día continuamos con el día. En el periódico El Día, similitud, síntomas de virus, dificulta ser diagnóstico. Estafas piramidales abordadas en una película. La familia se estrena hoy en las principales salas del país. En el Senado, prima ambiente de confrontación. La Constitución es levantada como bandera. Policía, presa, miembros, peligrosa banda. Y en el país hay 400 mil MIPIMES. En la foto de portada, almuerzo del grupo de Corripio, la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios piden oxígeno. Esos son los titulares del periódico El Día. Veamos qué tiene. El diario Libre, el verdecito del día, dice la oposición en fila todos sus cañones contra las reformas. Osmar Fernández, que es el senador electo por el Distrito Nacional, dice hay temas más importantes. Pacheco no descarta cambios antes del 16 de agosto y el PLD cree modificarán 50% de los comicios. Además, Busque Ruso en Alabama es la foto principal. Nuevo gabinete de Haití toma posesión. Construirán un centro de conversiones en el Distrito Nacional. Confirman hoy nuevo embajador de Estados Unidos en la República Dominicana y nueva publicación narra la vida del héroe Invert Barrera. Además, nuevo depósito de oro en Pueblo Grande, aquí en la República Dominicana, fue encontrado. Informaciones en el Diario Libre. Continuamos con el nuevo diario. En el periódico El Nuevo Diario, en fotos de portadas, llega a La Habana la flotilla de la Marina Rusa con una fragata submarino nuclear. En las imágenes se observa a un submarino perteneciente a la flotilla de la Marina de Guerra de Rusia, que llegó ayer a La Habana, Cuba. La flotilla incluye una moderna fragata y un submarino de propulsión nuclear. Una visita programada que ha generado gran expectación por su significación geopolítica. Las micro, pequeñas y medianas empresas aportan el 61.6% de los empleos en el país. El Banco Central de la República Dominicana y el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES presentaron los resultados de la encuesta nacional MIPIMES. Esa es la noticia principal del periódico El Nuevo Diario. En el editorial, la higiene y la riqueza. Esos son los titulares del periódico El Nuevo Diario. Veamos qué tienen. Siete días, 7Dias.com.deo nos habla de que especialista confirma nueva variante del COVID-19. La KP2 o FLILT está afectando al país. Además, dice, bono mayoritario del pueblo a favor de Abinader es un respaldo a la reforma constitucional y fiscal. Abinader recibe a Taiz Herrera. Eso fue ayer en el Palacio Nacional, la primera mujer dominicana en escalar la cima del Monte Everest. Algo no tan fácil como mucha gente piensa. Muy, pero muy difícil. Informaciones en el periódico ElSieteDias.com.deo. Concluimos con Proceso.com.deo. En el periódico Proceso.com.deo solo el 14.8% de las MIPIMES en República Dominicana están formalizadas. El Cibao consenta el 36.7% de las micros, pequeñas y medianas empresas. Senadores oficialistas de oposición se enfrentan por intención de reforma constitucional. El Fondo Agua impacta con siembra de 1.3 millones de árboles y un crecimiento financiero del 29%. Operación que desmanteló banda a los 50 a 0. Incluyó 10 allanamientos en el Distrito Nacional con 14 detenidos. ¿Y por dónde se mete el agua? No. ¿Cómo se le mete la coca al coco? Procede de República Dominicana. Cocaína decomisada en Colombia, incluida en cocos de agua. Oye, me son unos genios. Quédense o no en los cargos. Funcionarios de nuevo gobierno también deben presentar declaración jurada. Contralor advierte, seremos muy estrictos. Esos son los titulares de Proceso.com.deo. Con ello culminamos la lectura de los diarios de circulación nacional. Nos vamos a una pausa comercial. Venimos con deportes e internacionales. Subtitulado por Jnkoil.